Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy voy a hacer una salsa de morcajetter, les voy a platicar los ingredientes que lleva, es tomate verde del milpero, del chiquito, miren el tamaño, es del pequeñito, tiene un sabor riquísimo, cilantro, cebolla, un dientito de ajo, chile de árbol, yo nada más voy a utilizar uno porque no quiero que quede muy picosa, si queda muy picosa en casa no se la, no la usan, no la consumen, y dos chiles de cascader, esto le da un sabor delicioso a nuestra salsa, si no tienen morcajetter no importa, hacen exactamente lo mismo pero en la licuadora y este, la verdad es que el sabor pues cambia pero una cosa mínima, queda igual de rica, comenzamos, primer paso vamos a poner el tomate en una ollita con suficiente agua, lo vamos a llevar a la estufa, lo vamos a dejar que hierva hasta que esté bien cocido, mientras se cocen los tomates pongo en el comal los dos chiles de cascabel, el chile de árbol y el ajo, si ustedes quieren que les quede bien picosa ponganle más chile, la cantidad que ustedes quieran eso es al gusto, vamos volteando los chiles para que se oloren parejitos de todos lados, ya tengo mis chiles bien dorados, ahora lo que voy a hacer es empezar a desbaratarlos en mi morcajete, les quitamos el rabito, si ustedes lo van a hacer en licuadora, entonces reserven los chiles y el ajito, y van a moler todo en el vaso, si tienen el morcajete y lo quieren hacer en morcajete, bueno pues empezamos a moler los chiles, ahorita estoy haciendo lo del chile de árbol, después voy a incorporar los chiles de cascabel, incorporo el ajito y empiezo a machacar de la misma manera el chilito de cascabel, igual mismo procedimiento, empezar a desbaratar agrego el segundo más o menos así va quedando miren, ya se va desbaratando el chilito, obviamente si ustedes van a hacer en licuadora pues se ahorran toda esta travesía para desbaratar los chiles, pero en la licuadora queda como más fina la salsa, y esta queda burda, por eso es tan famosa así de molcajete, trae pedazos de ingrediente entero, es muy rica ya mi chile quedó molido, ahora mientras espero el tomate voy a picar la cebolla y el cilantro ya tengo mi cebolla picada y mi cilantro, recuerden que tanto la cebolla como el cilantro es al gusto al final les voy a mostrar como lo vamos a agregar a la salsa ya están listos mis tomates, ahora lo que voy a hacer es poco a poco irlos incorporando al molcajete e ir aplastándolos para hacer la salsa y que todos los ingredientes se mezclen de repente brinca por ahí agüita porque obviamente al estar hervidos absorberon mucha agüita y están hinchados miren, más o menos así se va haciendo, ven, voy a incorporar otro poquito otros poquitos, los incorporo, los machaco y así hasta que termino con, eran como 200 o 250 gramos lo que yo tenía por aquí incorporo todo perfectamente, aplastamos con un poquito de fuerza para que se vaya a desbaratar el tomatito y se haga la salsa pero si se fijan como queda una salsa espesa, burda, esta es la salsa de molcajete, siempre que la hace uno en licuadora queda como como muy finita y aguadita agrego más y hacemos exactamente lo mismo, incorporamos ahora voy a agregar sal al gusto un poñito, un poñito y molemos para que se incorpore la sal a toda la salsa todavía salen tomatitos por ahí sin machacar mi salsa ya está lista, está bien machacada hasta ahí exactamente lo mismo que yo hice en el molcajete ustedes pudieron haberlo hecho en la licuadora vamos a suponer que lo hicieron en la licuadora, lo retiran, lo ponen en el recipiente en el que lo van a presentar y entonces hacemos este último paso que es agregar la cebolla y el cilantro lo agregamos troceadito, este no va licuado y cebollita también es una cosa deliciosa esta salsa y así luce la salsa, ya está lista, así la voy a servir a la mesa incorporé un poquito lo que es la cebolla y el cilantro para que se mezclen todos los sabores la verdad es que el chile de cascabel le da un toque delicioso espero les guste esta receta no olviden suscribirse a mi canal el blog de Ana saludos nos vemos el contento y enfin se ve la próxima nos vemos en el próximo video